Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Ya sabía que tenéis unas ganas terribles de ver una navaja clásica española, una navaja artesanal. Y hoy ha llegado el día. No me gusta mucho hacer este tipo de vídeos porque no controlo nada de este tipo de navajas, por lo tanto, bueno, pues antes de cometer un error o de no hacer un vídeo con demasiada efusividad, como hago con los modelos o con las marcas que a mí me gustan, pues prefería no hacerlo. Pero es verdad que siempre lo pedís y son de los vídeos más vistos, las navajas artesanales. Hay mucha gente de España que me sigue y obviamente controla bastante de estas artesanales españolas y hay otra gente del extranjero, sobre todo de Sudamérica, que no controla tanto o no está puesto en estos modelos y quiere verlos. Pero ya os digo que a mí se me resisten un poquito porque no es que me llame mucho a mí la atención como coleccionista, pero sé que tienen una historia, sé que son grandes piezas, sé que son muy queridas en el mundo de los coleccionistas y obviamente hay que sacar de todo aquí en Knife Spain, sobre todo para contentaros a vosotros, que sois, bueno, la audiencia, sois los suscriptores. Así que hoy aquí en Knife Spain, como estáis viendo, os traigo un vídeo de la marca albaceteña Espósito. Concretamente, la navaja que vamos a ver es la navaja Espósito Bandolera M200 en hasta de ciervo. Pero como siempre, antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y como veis, este modelo en concreto viene presentado dentro de esta cajita de cartón. Es verdad que hay otros y vienen presentados en cajitas de madera, pero en este caso, este viene como viene, como estáis viendo. Vamos a sacarlo de la caja. Yo os prometo que todavía no lo he abierto, me llegó, nada, esta semana. Yo no lo he abierto, no sé ni lo que hay aquí dentro, no sé qué especificaciones tiene o qué nos dice y quería verlo con todos vosotros. Me he estado informando un poquito sobre este tipo de navajas, espero no meter la pata. Si meto la pata, ya sabéis, me corregís en los comentarios o decidme en los comentarios todo. Si queréis explicarme un poquito más sobre estas navajas, ya sabéis, tenéis ahí la cajita de comentarios. Bueno, pues aquí vemos que tenemos aquí la navajita. Viene, como estáis viendo, protegida con papel burbuja, de tipo burbuja. Y aquí viene una especie como de certificado, papiro, llamarlo como queráis. Vamos a sacarlo de aquí, ya os digo que yo no lo leí antes, supongo que nos dirá algo que yo luego os iba a contar, que lo tengo guionizado, pero bueno, vamos a verlo antes que nada. A ver. Navaja bandolera espósito, es lo que tenemos hoy aquí, eso ya lo sabíamos, vamos. Y nos dice que esta navaja ha sido hecha a mano por el maestro artesano José Espósito Picazo, con las mismas técnicas artesanales que heredó de sus antepasados. Cada una ha sido seleccionada, montada, amolada, ajustada, tallada y pulida de forma singular e individual. Los materiales utilizados han sido acero 12C27, que luego veréis, alpaca y hasta de ciervo. Ya no se está haciendo un spoiler grande, pero era importante enseñároslo. Y la firma, firma no es impresa, sino es a boli José Espósito Picazo, maestro artesano, hecho en Albacete. Así que, bueno, por otro lado me gusta bastante que este tipo de marcas españolas, sobre todo esta, Espósito, que es de la que estamos hablando, pues eso, mande un certificado explicando las características de la navaja y eso le da un punto muy bueno, para que sepamos qué tenemos en nuestra mano. Así que chicos, vamos a dejar esto por aquí, vamos a dejar esto por aquí. Y ahora sí, vamos a ver nuestra navaja Espósito, que ahí la tenemos, vamos a ver. Ya os digo que yo no controlo mucho, me he estado poniendo las pilas, obviamente, para traeros contenido de calidad y sobre todo para saber explicar bien las cosas. Así que vamos a ver cómo sale el vídeo. Bueno, como antes os decía, esto es una navaja bandolera, considerada bandolera. ¿Por qué se le da el nombre de bandolera? Bueno, pues porque fue la más utilizada por los bandoleros, pero sobre todo en tamaños mayores. Los bandoleros es verdad que este tamaño, quizás para ellos, era demasiado pequeño, no intimidaba tanto como los grandes, ¿vale? Así que es bandolera por eso, porque era la que utilizaban los bandoleros en España. Esta navaja, este tipo de navaja, fue la primera en llevar carraca, y yo no tenía ni idea por qué, pero la carraca era un signo para intimidar al contrario por su sonido al abrirla, que vamos a verla ahora mismo. Eso me pareció bastante, bastante curioso, porque ya os digo, yo no sabía, aunque quizás pueda ser un poco de sentido común, pero yo no sabía por qué la carraca para qué servía. Ya os digo, era para intimidar al contrario, tú estabas así ahí, pues quemado con otro, y abrías ahí. Entiendo que, claro, cuanto más grande es la navaja, más sonará, y el otro, pues más se asustará, digo yo. Bueno, pues aquí tenemos esta Expósito M200, que como antes os adelantaba, bueno, no, no digo nada. Aquí tenemos la hoja típica, hoja bandolera, tipiquísima hoja bandolera de estas navajas clásicas españolas, que antes os decía que estaba fabricada en acero 12C27. A mí me parecen chulas, o sea, yo creo que este tipo de navajas son para otro tipo de coleccionistas, no para mí. Si yo hiciese una colección de muchas marcas y muchos modelos, obviamente esto tendría que estar en mi colección. Pero bueno, yo me centro más en otro tipo de navajas, y bueno, no me parece fea, por supuesto. O sea, me parece una navaja bonita, y que obviamente entiendo que haya muchísima gente que las persiga, y que sea muy, muy aficionado a estas típicas clásicas españolas. Pero bueno, no sé. Yo tenía que traeros aquí sí o sí, porque sé que a vosotros os encanta. Vamos a mirar ahora el bloqueo, el tipo de bloqueo, o tipo de, sí, que se llama sistema de palanquilla, ¿vale? Obviamente yo solo lo he visto en estas típicas navajas españolas, no las he visto en ningún otro modelo. Y bueno, me hace gracia el sistema que tiene. Palanquilla sería esto, ¿vale? Tendríamos que levantarla, no sé si lo estoy haciendo bien, ponerla más o menos. Es que fijaros, luego me corregiréis, está muy bien esto, porque lo que quiero que me corrijáis es que si la dejo ahí tan atrás, no va. Habría que ponerla como en el medio, ¿no? Ahí, ahí en el medio sí cierra bien. Es lo que estoy viendo más o menos. Yo aquí la cierro, la volvemos a abrir, se abre ahí, yo la levanto. El problema es que si la levanto, si la levanto demasiado, obviamente no cierra, porque pega aquí. Ah, vale, vale, ahora lo estoy viendo. Pero si la pongo en el medio, ¿vale? Si la pongo ahí en el medio, pues cerraría de manera perfecta. No había caído yo en eso. Vamos ahora con su mango, sus cachas, llamadlo como queráis, hechas, fabricadas en hasta de ciervo. La verdad es que para este tipo de navajas a mí me gusta bastante más el hasta de ciervo que el hasta de toro. Yo creo que por colores y por tacto es posiblemente el hasta que más me gusta. Ese tono crema con esos tonos marrones de ciervos. Vamos también a fijarnos en su muelle, como estáis viendo decorado. Está muy, muy chulo, pero muy chulo. Y luego también nos fijaremos en la virola. La virola sería esta parte de aquí, que es la que une la hoja con la empuñadura o con el mango, ¿vale? Ya os digo que para mí esto también es un poquito todo nuevo, porque no controlo mucho de partes de navajas clásicas españolas, pero poco a poco aquí lo que se trata también es de enseñarosla y de leeros como antes os decía en los comentarios y que me expliquéis y aprender todos juntos. Yo, que no controlo nada de navajas clásicas españolas, y también, bueno, pues la gente que está como yo, que no controla mucho tampoco, ¿no? Así que, mucho detalle, os recuerdo que era fabricada totalmente a mano, muchos detalles, el hasta, la virola, absolutamente todo, ese muelle decorado con esa especie como de orejas, como estáis viendo, esto de aquí, ¿vale? Serían las orejas. La verdad es que es toda una pieza de colección, y a mí me gustaría también saber si la gente que colecciona este tipo de navajas, si también sois de usarlas o solamente de coleccionarlas, ¿no? Pasamos ahora sí, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja que puede resultar un poco voluminosa, pero eso no la hace que sea pesada, ya que solamente pesa 75 gramos. Su longitud total es de 208 milímetros, con una longitud de hoja de 90 milímetros. Su longitud cerrada es de 120 milímetros, con un espesor de hoja de 2 milímetros. Pues nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta navaja expósito bandolera, que yo sé, sé que os va a gustar un montón. Recordad dejadme en los comentarios, corregidme, dejadme lo que queráis sobre este tipo de navajas clásicas españolas. Y ya sabéis que si queréis haceros con ella, o con cualquier otro filo o cuchillo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Espero que os haya gustado el vídeo, si lo ha hecho, no olvidéis dejarme un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Knife Spain. Espero traeros algo sorprendente o algo que, no sé, que os resulte, como todas las semanas, llamativo. Nada más, chao. ¡Suscríbete al canal!